Tú has guardado tanto tu identidad que en realidad en secretos de confesión destapas algo que nunca nadie sabe, que es tu verdadera identidad. ¿Tú quién eres? Tú sabes que está prohibido terminantemente y sabes que está incluso penado el descubrir la identidad de una gente. Y el peligro está siempre, el peligro está ahí, a la vuelta de la esquina. Por eso tenemos que guardar medidas de seguridad, por eso tenemos que andar como andamos, por eso nos tenemos que ver cómo nos vemos.